Hola amigos, después del primer partido y primera victoria de la vino tinto femenina en la Copa América, Deina Castellanos por el gol del triunfo contra Uruguay se llevó el premio a la mejor jugadora del encuentro, la delantera que no estuvo al 100% porque viene de una lesión, pero fue determinante en la victoria. El próximo juego de la selección será el 15 de julio contra Perú, Deina que antes de su gol tuvo varias chances claras para marcar, y sobre los fallos esto dijo en rueda de prensa. Mañana seguro Pamela Conti nos va a ahorcar, se fallaron muchos goles y a las delanteras nos va a poner a hacer definición todo el día, creamos bastantes ocasiones y hay un trabajo detrás de eso, tenemos que estar más tranquilas para mejorar la puntería. El portero Samuel Rodríguez figura con Venezuela en el Mauriz Revelo, seguirá en el Atlético de Madrid, en la filial del club colchonero. Días atrás se informó de clubes interesados de las primeras divisiones de España y Francia, pero Rodríguez de 19 años seguirá en el Atleti, como informó Fernando Petrocelli. En la Liga MX, John Murillo disputó 86 minutos y dio esta asistencia de cabeza al uruguayo Facundo Waller, en la victoria del Atlético San Luis sobre la Chivas. En la Liga Argentina, Luis Mago debutó como titular con el Banfield, que cayó 2-3 contra el Unión de Santa Fe. El defensor terminó jugando todo el encuentro. Por la Liga Colombiana, Joel Graterol mantuvo su arco en cero, en el empate del América de Cali contra el Envigado. En Millonarios, Eduardo Sosa y Richard Celis no fueron convocados. Los dos jugadores están por salir. Cuentan con el interés del Deportes Tolima. Parece que lo de Sosa está más cerca de darse con el Tolima. Sosa estaba concentrado para este partido. Me pidió no jugar porque tiene la posibilidad de ir a otro equipo el Tolima. Nosotros no le vamos a quitar esa posibilidad. Aquí no hay nada definido. Sosa tiene una posibilidad de ir a otro equipo, y por eso no fue inscrito. Pero aún no hay nada cerrado, dijo el entrenador del Millonarios, Alberto Gamero. En la Liga Ecuatoriana, César Farías vive un buen momento desde que llegó a la UCAS. Vencieron ahora 2-0 a Lorenze. Y suman 6 victorias y un empate con el ex técnico de Bolivia y Venezuela. En la MLS, Miguel Navarro volvió a la titular. Al minuto 88 se fue expulsado por doble amonestación por una falta. En la caída del Chicago Fire de 2-3 contra Columbus Crew. Joseph Martínez tenía la oportunidad de hacer historia. Marcarle a todos los equipos que se ha enfrentado por la MLS. Nada más faltaba el Austin. Y no pudo marcar con el Atlanta United que fue goleado por un 0-3. Joseph jugó completo. Luego de la derrota, el delantero dijo estas palabras polémicas. Algunos jugadores no aprecian la camiseta. Lo que hemos hecho durante mucho tiempo. Las lesiones no son el problema. Joseph también dijo que puede ser su último año en el Atlanta United. Todos tenemos que pensar mucho sobre lo que vimos aquí hoy. Podría ser mi último año aquí. Me queda un año de contrato. Por otro lado, Jefferson Zavarino con este golazo marcó su tercer gol en la temporada con el Real Sadlake. Que empató a dos contra Colorado Rapids. Zavarino jugó 85 minutos y Córdoba 75. Christian Cáceres Jr. jugó todo el partido en el empate a uno del New York Red Bulls contra el Cincinnati de Junior Moreno. Que sigue lesionado. Christian Maccum fue suplente y entró al 46 en la victoria por goleada del Charlottes de 4-1 contra el Nashville. El Portland Timbers del técnico Giovanni Zavarese goleó 0-3 al Seattle Sounders. En la US Steel Championship, Juan Carlos Azúcar marcó este golazo de chilena con su equipo el Oakland Roots. En la Liga Fútbol, el Metropolitanos volvió a ganar. Ahora 2-1 sobre el hermanos Colmenares. Son líderes en solitario. El Zamora que está segundo está a 5 puntos del Violeta. Charles Ortiz marcó al 33. Y Freddy Vargas al 80 para el equipo capitalino. Y para el hermanos Colmenares descontó Juan Camilo Zapata al 86. Mientras que el Zamora también ganó. 2-0 al Deportivo Lara que está en descenso. Con los golazos de Luis Vargas al 20 y Ericsson Gallardo al 51. El blanque y negro consiguió los 3 puntos. El delantero Ronaldo Rivas regresa oficialmente al Estudiantes de Mérida. De acuerdo a Mario Sánchez, el atacante Andrés Montero está en Sudáfrica. Para firmar con el TS Galaxy de Primera División. Luego de su paso por el envigado colombiano. Este es el fin del video. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!